Volvemos con el curso de Spring Boot y esta vez lo que vamos a intentar hacer es añadir nuevas funcionalidades a nuestro controlador REST para que sea capaz de poder manejar las diferentes operaciones que manejamos dentro de nuestro API REST. Vamos a irnos al código para que veáis un poquito por donde funciona. Pasamos a compartiros la pantalla y fijaos. Tal como lo tenemos definido si recordáis teníamos ya una clase denominada API Controller que tenía una ruta principal que era barra API, barra V1, barra dato y habíamos creado ya nuestro index en barra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Lo que tendríamos que hacer sería la creación de un nuevo método que sea capaz de poder manejar lo que sería la recepción o el dar de alta un nuevo objeto dentro de nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a crear un nuevo método aquí, que vamos a poner aquí directamente un post, una barra API, barra dato, barra, que lo que vamos a intentar hacer es crear un nuevo dato, que es lo que vamos a manejar en este caso. ¿Cómo sería el formato del método? Fijaos que nos está rellenando aquí ya automáticamente prácticamente. Tendríamos que colocar un arroba post mapping y meter automáticamente el arroba post mapping también a barra, es decir, que funcione exactamente la misma ruta que nosotros habíamos configurado antes. En este caso vamos a intentar devolver el mismo dato que nosotros vamos a gestionar en la base de datos. Y aquí nosotros meteríamos un arroba request body con el dato que se supone que nosotros vamos a recibir vía nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer en este caso, tendríamos que meter dentro de dato el identificativo para poder guardarlo en la base de datos, que ya sabéis que de momento lo estábamos guardando aquí directamente en memoria, añadir ese objeto dato directamente dentro del listado y simplemente luego devolver el objeto que nosotros lo teníamos más o menos configurado. Entonces, en este caso, si simplemente reiniciamos esto, ya podríamos intentar ir haciendo lo que sería el proceso de prueba de la aplicación que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso vamos a hacerlo con postman. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Fijaos, ¿no? Coloco la dirección URL. En mi caso, ya sabéis que está en el puerto 8081, ¿no? Porque tengo el puerto 8080 ya ocupado en mi máquina. Entonces, lo que te aparece aquí sería barra API, barra V1, barra datos, que veis que es exactamente la misma dirección URL que nosotros habíamos utilizado anteriormente. Y lo que hacíamos a partir de aquí es movernos al apartado de body, seleccionar raw y aquí seleccionar JSON para enviar los datos con un content type que sea application barra JSON. ¿Y qué hacemos aquí? Pues muy sencillo. Lo único que hacemos sería colocar directamente el nombre del campo que quiero enviar, en este caso cadena, y le mandaríamos el dato asociado a ese campo, que en este caso sería hola. Entonces, si yo aquí envío ahora send, lo que nos devolvería en este caso sería un identificativo 2, que sería el valor que nosotros teníamos anteriormente colocado, que sería 1 en el caso del identificativo. Lo incrementamos, lo asociamos al dato y a partir de aquí ya lo metemos, ¿no? Y si ahora yo solicito el listado, tendría que devolverme, en vez de un solo dato, tendría que devolverme 2 datos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este caso? Pues lo que estamos viendo, si os dais cuenta, será que por un lado nosotros vamos a recibir datos en un formato JSON, que Spring Boot tiene que recuperar y poder guardar dentro de un objeto, y luego ya directamente podernos volver a hacer justo el efecto contrario, que es coger un objeto y transformarlo a formato JSON. Entonces, si os dais cuenta, en este caso es relativamente sencillo como lo hace. Fijaos, ¿vale? Lo que nosotros hacemos en este caso es, al colocar este arroba request body, tal como nosotros lo hemos puesto, lo que le estamos es diciéndole o solicitándole que lo que nos haga es que recoja el dato que está dentro del body y colocármelo como un argumento a la función que yo tengo aquí establecido, que sería del tipo dato y sería la variable dato, ¿no? Y lo que va a hacer es leer el código JSON, transformarlo a un objeto que sea de tipo dato, ¿vale? Si en algún momento hay algún tipo de problema, pues nos saltará algún tipo de error. Aquí, efectivamente, eso sería el uso normal que nosotros le daríamos a ese objeto para poder manipular la información y poder guardarla. Y en este caso, si yo le digo que quiero devolver un objeto de tipo dato, lo que va a hacer es que el return que nosotros vamos a definir de ese objeto, lo que va a hacer es transformarlo a una cadena JSON y lo va a devolver con la salida que nosotros hemos establecido tal como hemos visto antes dentro del ejemplo. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como lo hemos hecho, sería relativamente sencillo que es, nosotros incorporamos un nuevo método con un arroba post mapping indicándole la ruta que nosotros queremos colocar para recoger los datos. Dentro del método, lo que hacemos es colocar el request body que nos permita poder recuperar la información que nos están enviando a través del body de la petición y luego lo que hacemos es devolver un tipo de dato concreto que se vamos a serializar para transformarlo en una cadena de caracteres. Entonces, si os dais cuenta, en este caso sería relativamente sencillo poder añadir un nuevo método que sea capaz de poder añadir datos, ¿no? En este caso, para nosotros va a ser en memoria y poder devolver ese dato modificado con el identificativo, ¿no? Que nosotros manejaríamos similar a una base de datos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.